El diálogo que se da entre uno de los automovilistas y la gente que está llevando adelante el corte con el grado de violencia con el que se manifiestan y que impiden la circulación total de la Ruta 40 justamente para apoyar de alguna forma este desalojo que se haría en las próximas horas para esta comunidad de Azardo que reclama las tierras en cuestión, de las cuales venimos hablando allí en la zona de Goyel. Encapuchados con gomeras. Te escucho. Encapuchados con gomeras. Encapuchados con gomeras. Son una decena de personas, troncos tirados en la ruta. Los pocos automovilistas que llegan tuvieron que prácticamente clavar los frenos porque el corte está justamente a la altura de una curva que está justo enfrente de los esquizos que estuvieron completamente destruidos de la toma de aquí de Villa Mascardi que como saben ustedes empezó ya por el 2007 y te digo que es una situación bastante...